Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Me encantan las fábulas, los refranes, esos, bueno, esos ligeros pensamientos, hechos, cuentos e historias que los filósofos y pensadores de la antigüedad, bueno, nos contaron, nos dejaron como legado y de la que, bueno, han mamado la mayoría de los filósofos de todas las épocas posteriores. Bueno, seguramente que en algún vídeo os habré, bueno, nombrado alguna historia sobre el Izi. Izi era uno de estos pensadores y filósofos de la antigua China. Una de las historias que nos dejaba este pensador era la del viejo loco. Ese viejo loco que tras una larga vida tenía ya más de 90 años, seguía viviendo, digamos, al norte de unas montañas y esas montañas eran, digamos, un muro que había, que había o bien que subir y bajar y a la vuelta igual, o bien rodear para ir al otro lado que era donde estaba el río. Ya digo que tras su larga vida de más de 90 años y tras mucho pensar y darle vueltas, sugirió a su familia que lo ideal era remover las montañas de su lugar, o sea, hacer un hueco en esa cordillera para atravesar las montañas y crear un, digamos, un paso llano hacia ese río con lo que eso le facilitaría la vida a todos los habitantes de esa zona, por decirlo de alguna manera. Por supuesto que este antiguo pensador puso, digamos, el ejemplo de que su mujer, su esposa, fue la primera que se opuso y le puso pegas y eso, y peros a su idea. Pero sus hijos, todos sus hijos y hijas y muchos de, bueno, algunos de los vecinos, sobre todo esos niños con una capacidad de mirar al futuro muy grande, lo acompañaron. Ya puestos a esos manos a la obra, cuando empezaron poco a poco a eso, a ir quitando tierra y tirándola al mar, que era, digamos, la primera idea que cuajaron cuando se les preguntó dónde echarían, bueno, esas piedras, esa tierra y demás. Cuando empezaron su, eso, poquito a poco, pasito a pasito, de ese trabajo megalítico, que, por decirlo de alguna manera, que se habían buscado, apareció, digamos, un viejo, el viejo sabio, y empezó a reírse de ellos y a decirle que cómo querían remover con, bueno, apenas unas pocas herramientas, eso, básicas, unos poquitos niños y un viejo, una gran montaña que les llevaría, bueno, el infinito de años, por decirlo de alguna manera. Entonces, el viejo tonto se refirió a ese viejo sabio con todo el respeto y le dijo, con todos mis respetos quizá usted, gran sabio, no ha entendido nada. Porque aquí ve que estoy empezando esta idea y este sueño, ya con más de 90 años, pero me acompañan mis hijos y muchos de los niños de su edad. Estos serán, digamos, como una semilla que si no paran de realizar este trabajo, si no paran de buscar ese sueño, a ellos les acompañarán sus hijos y sus nietos y demás. Eso será, esto es una semilla y la planta crecerá. Un día u otro, unas plantas tardan más, unas plantas tardan menos en dar su fruto, pero todas las plantas, si continuamente sigues en ello, sigues cuidándolas, todas las tareas, si sigues insistiendo y no te rindes, al final lo consigues. Este cuento, ya digo, de este viejo loco que quería remover montañas y que, bueno, con lo único que contaba era con una idea y un poquito tiempo, quizá me ha llevado a comparar esta historia con, bueno, algunas de las respuestas que he recibido, por ejemplo, en el último vídeo que hice de la utopía. Esa utopía de crear un mundo maravilloso en el que todos aportáramos todo lo posible por eso, por llevar a la humanidad a su máxima expresión. Ya digo, quizá Macapeta es uno de esos viejos locos que tienen ideas locas, frente a las grandes ideas de, bueno, otros grandes sabios que se oponen a sus tonterías. Pero ya digo, quizá con que unos poquitos de vosotros asimilen esas ideas y sigan, digamos, remando en esa dirección, en la dirección de esas ideas en las que, bueno, aunque se tarde mucho tiempo, si seguimos machacando, si seguimos picando esa montaña, al final lograremos abrirnos pasos entre rocas y maleza, por decirlo de alguna manera. Y ya digo, muchachos, aquí el viejo loco de Macapeta, pues, seguirá con sus poquitas fuerzas y sus poquitos medios, quitando chinita a chinita de esa gran montaña, de ese muro, esa muralla que quizá empieza dentro de nosotros mismos, dentro de nosotros mismos, entre lo que sabemos y sentimos y lo que la sociedad, esta sociedad que nos guía a verdades, porque es que somos de este equipo, de este partido, de este pueblo, de este país, de esta raza, de este sexo. Y nos obligan a seguir, digamos, unas, bueno, normas, reglas, de cada grupo de esos, la mayoría de las veces, ya digo, olvidando lo que sentimos, lo que nos sale del corazón, lo que nos gustaría hacer, pero por miedo, por vergüenza, por esto, por lo otro, o eso. Se deja de hacer, ya digo. Macapeta quizá solo busca que unos poquitos sigan, bueno, con sus apuntillos, dándoselos unos a otros, con el tiempo, esa semilla, si no se para de regar, será una gran planta, con muchas semillas, recordar la historia de, la semilla de mostaza, una semilla de mostaza, puede, eso, inundar, el mundo, de plantas de mostaza. Y como os digo siempre, muchachos, no me lío más, ya hemos echado un rastillo, y eso, que somos uno, que soy otro tú.